¡Suscríbete al canal! Porque sabrás, Heike, que no volvimos a jugar. O sea, nos quedamos tan extasiados que dijimos, ojalá. Hoy no se juega. No, no, no es verdad. Te pochinque entonces. Te pochinque, hombre. Ah, vale. ¡Adiós! Tres, dos, uno, te lo digo. Joder, al puto revés. Mira los puntos. Son Blaen, Blaugrana. Ahora es Colombia. Medellín. Bueno, a ver, ¿cuánta gente viene? Bueno, Colombia, Venezuela, Ecuador, todo eso que tienen la misma bandera. Son todos igual. Tenemos a un grupo a la derecha. Vale, yo he hecho el picado muy pronto, creo. Vale, tenemos dos grupos a la derecha, de hecho. Oscar, a la izquierda. Oscar, ven a la izquierda. Yo no puedo elegir, ¿eh? Oscar, ven a la izquierda. Bueno, no puedes elegir. Yo no puedo elegir. Porque he hecho el picado muy pronto. ¿A dónde vas tú, Rafa? Joder, es que macho. Que he caído muy pronto. Pues da igual, ven por aquí. Ven para aquí, que puedes hacerlo. Si viene rápido. Sarten. ¡Guau! Acabo, mi loot. Bueno. No, no, a mí no es. Pero más vale que vengas. Es por la zona de casa, es fake. Viva la optimización de este juego. A mí me está yendo genial ahora. No sé si es por no estar en directo, pero me está yendo super fluido. Dos revolveres juntos, qué asco. A menos tiene la munición. ¿Está abierta? Sí, sí o no. Pero tú dejando puertas abiertas, no puede ser. Sí, sí. Ahí hay un equipo, las dejo abiertas, coño. Al principio, claro. Puedes intentar rodear por fuera, eh. Yo me he encontrado que viene a ser cero armas. Tengo una pistola. Revolveres. Es que esta parte de Pichinki me da la sensación de que es una puta mierda. Todas, todas, iguales. No por dos. Ojo. Dos sartenes, qué bien. Hay una sarten de sobra. Tengo que caer en la puta al final, eh. Yo me he 16. Ya puedo ganar. ¿Tú qué es, tío? Ah, esa la he mirado yo. A ver, nos podemos ir, pero nos vamos ya, si queréis. Podemos escapar por aquí. Uy, me han dado. Vale. ¿Te has parado? Pues mira, más razón para él, sé. ¿En serio me han disparado desde ahí? Por detrás, Oscar. ¿Qué están en los tejados? No lo sé, eso lo he visto aún. Es que yo tengo que rodear todavía por fuera. Estoy lejos de vosotros. Pues por donde... Por ejemplo... No sé, pero quedarnos aquí no tiene sentido, si no tenemos apenas loot. Porque si no me van a reventar. Salgo del pueblo yo, eh. O a casas de camperos, coño. Hacia este. Vamos ahí. Ahí no cae nadie. En squad. No, yo voy con Heki. Vamos a la casa de los camperos. Mark, tengo algo para ti. Espero que dispare, al menos. Sí, sí. Porque a puños es un poco difícil en esto. No, parece que no hay ningún coche, tío. No, 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 el coche es tranquilo. La siguiente sí. Oye. Se han matado. Yo voy a la casa roja. Tengo miedo. No, no lo tengas. Me voy a quitar la chaqueta porque, madre mía. A ver. Mira por cuatro, ahora. A ver, dejo un AKM aquí, donde estoy yo. En mi edificio voy a dejar un AKM, ¿vale? Vale. Que vosotros estáis jodidos de cosas. Una AKM con munición. Ayer viendo la partida otra vez, dejaste una mochea al nivel 3 cuando ya tenías una y no dijiste nada. ¿Ah, sí? Joder, de verdad, qué asco doy. Qué vergüenza, la persona. Puede ser, pues sí. Qué vergüenza. Chaleco 1 sabríamos ganado antes. Tengo una mira por cuatro para vosotros. Dos en la misma casa he encontrado. Y casco nivel 2. Esta casa es un chollazo de la parte de abajo, ¿eh? Hay cosas de sobra, ¿eh? Que alguien entre aquí. Sí, que alguien entre a mi granfiro de la parte de abajo, que hay AKM con balas. Casco nivel 2. Creo que había también chaleco nivel 2. Ya tengo de eso. Y mira por cuatro que me he llevado yo y que se la doy al que más me pague ahora. Te doy en fin. ¡Sí! ¿Qué pasa? La AKM me la he pedido ya. Venga, pues vete a por ella. O sea, no va a estar ahí de por vida. Al final me la pido yo. Te jodéis. Pues el chaleco, el casco me lo pido yo. A ver, ¿quiere la Vector? Pues me la llevo. Yo quiero la por cuatro. ¿Qué haces ya? ¡Oh! ¿Tiene que haber una M16? ¡Oh! Sí, pero me he pedido yo las balas que me tenía. ¡Oh! A ver. ¿Qué? ¿Tiene el chaleco? Ah, sí, tienes tú el car. Me la doy a Rafa. Vale, ¿quién quiere la por cuatro? ¿Quién quiere la por cuatro? Yo quiero un casco dos. ¿Quién quiere la por cuatro, coño? Que tengo una de sobra. Madre mía. Dase la Mark que tiene un car. Pero Mark tiene ya... Dame la, ¿verdad? Sí, la por dos. Ah, la por dos. Vale, vale, vale. Yo lo que quiero ahora es el casco dos. Sí, quiero una por dos. Sí, estaba por aquí. Yo no, porque tengo... Yo quiero algo que dispare. ¿Oscar? ¿No tienes nada? Tengo la pistola. Tengo una bocaccia de AR. ¿Quién quiere una bocaccia de AR? Te doy una Vector, Oscar. Pues vale. Lo que necesito son balas ahora. A ver. Toma, toma, tengo 60 y yo de... Yo tengo balas. Tiro aquí. Te doy la Vector full equip. Bueno, full equip no, pero casi. Full equip, increíble. Y un cargador rápido. ¿Alguien quiere miras? Y una miralográfica. Hola, ya está. Hola. Quiero un casco por dos. ¿Pero lo ha pillado alguien el casco por dos aquí, Oscar? Yo, yo, yo. Oscar, la mía. Hola. Mira balas conmigo. ¿Lo he dejado yo ahí? ¿Alguien quiere un revólver silenciado? Lo dejo aquí, ¿eh? Un revólver silenciado. Revólver silenciado. Ah, vale, perfecto. A ver. ¿Dónde vamos? No sé, pero vamos a dar ya un sitio. A ver, esto. Chaleco por dos aquí. ¿Qué mierda es esta? ¿Pero qué pasa? Chaleco por dos, ¿tenéis todos? Eh, yo sí. Ya sí. Me está disparando, me está disparando. No, no, que soy yo. ¿Qué no? ¿Qué es la mierda? Desgraciado. Joder, vale, disparaba a líneas, pero me ha asustado, coño. ¿Quieres probarla? No. Es lamentable. ¿Qué es esto? ¿Qué es el revólver silenciado, Inces? Sí, sí, mira, mira. ¿Dónde estás? Ah, estoy aquí dentro. Escucha, escucha. ¡No! Está rompiendo el suelo en la pared. Basura, tío, al carrer. El silenciador es más grande que la pistola. Vamos a lutear más, por eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué está esto así? Ah, ya está, ya no está así. Vale, pero voy a por aquí. ¿Hay un jefe ahí? A ver. Es que la UCI solo vale para eso. Para romper vallas. ¿Dónde vamos? No sé, a lutear. ¿Al punto verde? Es que no sé. No. Vamos donde está yendo Oscar, ¿no? A ese grupo de casas. Sí, sí, vamos con Oscar. Porque aquí no tenemos una mierda. Bueno, pues ya tengo una acá. Podemos ir a Okayama o cosas así, porque el avión venía por norte. Igual todavía hay margen para ir para abajo. Yo estoy escalando. Montañas. A ver, subidos, venga. Creo que me voy a arrepentir. Venga, que para tanto nada es a casa. Vámonos, hombre. No me digas que no habéis mirado todo. Yo no. Oscar, no sé. Mira, un silenciador de aire. Por no venir aquí arriba. ¿Llevas aquí media hora? O sea, tío. A ver, ¿qué haces? Me cago en la vida. ¿Pero qué estás haciendo? Oye. Oscar, que te muevas. Joder, puta. Joder, ¿pero no me escuchas o qué? Que he encontrado aquí una de mis diseños, joder. Pero, madre mía. Si llevabas ahí un minuto. En una casa de dos habitaciones. Hostia, puta. Yo me he encontrado un silenciador de aire en una casa de madera. ¿Me la das? ¿Me la das? ¿Eh? Voy doble silenciado ahora. Bueno, pues con uno ya tienes. Dame, dame. Yo te doy una por cuatro. Yo voy a enviar ciento. Oye, ande, vamos. Ande, vamos. A ver, pues nada. Si no decís nada, voy yo aquí. Para que no te gusta que no digas nada. No, yo listo. Si no decís, pues aquí. Aquí, yo voy a la... Están abiertas. Están, vale. Buenas, Heike. Joder, es que, es que de verdad, tío, es que... No lo he visto, niño. Me estaba mirando atrás. Qué bueno. Qué bueno. Esto está abierto. No pare, no pare, no pare. ¿Está abierto? No, 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 no. Las del norte de la carretera, sí. No, 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 no. Entonces, ¿a qué no hacemos nada? Da una vuelta, a ver. Igual he visto ya la textura abierta, no sé. ¿Qué coño has visto abierto, tío? Yo he visto. Yo también está abierto, eh, pero bueno. Las grises, las he visto abiertas. Está abierto, seguro. ¿Pero qué coño? Que sí. Que no está abierto. Es que no está abierto. Vale, pues no, vale. Va, paramos aquí, va. No está abierto. A ver, voy a volver a mirarlo. Venga. Ah, sí, está abierto, vale. Está abierto, está abierto. Es que venga, nos van a reventar por tu culpa. Te jodes. Venga, ¿a dónde vamos? Eh... Yo he dicho de Okayama. He dicho de ir a Koyama. Ya, el azul. El uno grande y libre. A buenas horas. Madre mía, vaya opción de vida, por favor. Pago un dos copa aquí, eh. ¿Cuándo pondrán el volumen del motor por separado? Mírame, Mark. Mark, mírame. ¿Eh? ¡Coño! ¡Qué mal rollo, Charles! Mira mi car que hace de aerodinámica. Sí. Mirad aquí a la derecha a ver si veis algo. La buena antena, está pillando radio. ¿Qué es esto abierto? Pues si está esto abierto... Cambiamos el jeep porque este pobre jeep está... No, no, que eso está abierto. A que eso lo han pegado, ¿eh? El jeep. Sí, algún cabrón. Sí. O sea, alguna piedra. Pues si eso está abierto, esto de aquí... Yo iría a base militar. Yo no me quiero curar, eh. Nada, pero más abierto no puede estar ya. Base militar, ¿qué dices tú ahora? Nos quedamos en el puente. Aquí cerra el base militar. Para los que salgan de base. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dices que va a cerrar el base militar? ¡Quieta! ¡Pasa nada aquí, ya verás! Claro. Vamos a lo que está bien convertido. Aquí, venga, sigue recto, al azul. Que hay que buscar algo sin lootear, ¿eh? Porque no tenemos una mierda. Hombre, a ver. Aquí tenemos puesta, ¿eh? No, 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 no. Para ganar se puede. Lo que ahora nos lo vamos a gastar gracias a la magnífica piedra. Aquí habrá gente, ¿verdad? Eh, eh, alguien tiene... Ah, sí, pero sigue. ¿Le hacía ese spawn o no? No. No. Derecha. No sé, hay que ir mirando todo. Eh, yo. UMP. Yo, la microe, tú, sí, eh. Con todo 90 balas ahí. Sí, con un meca cagat. O sea, la zona es una mierda, eh. Todo céntrico, tío. Otro da, tía. No, pero este sí que es de spawn. Oh, vale, vale. ¿No? Va. Pues para. ¿Gafamos? Sí, sí. Pone de auto. Pone de auto. Hay siete personas. ¿Solo? Y uno en el G-sico. Ah, está similar esto. Hay vagas de nueve aquí, Oscar. No sé, yo no las quiero. Le sobran. Ah, no. Si aparece una UMP, pues sí. También hay una UMP. Hostia, pero avisa, tío. Yo tengo la micro-usi de mierda esta. Pues píllalo. Tiene una M16 sin balas. Prospechoso. No, no. Las he pillado yo las balas, digo. Ah, vale. Parecerá bonito. Bastante. A ver, a gastar mis curaciones por culpa de alguien. La madre que me parió. No es lo que me ha costado. El trabajo que me ha costado. Trabajo de una vida. ¿Alguien quiere accesorios de AR? Yo, el silenciador. Yo en la culata, eso no. ¿Y me quedo yo sin bocacha ni nada adelante? Oh. Es que la cara, pues... Eh, no dejes el coche de abajo. Cuidado el coche. ¿Oigo otro coche? Coche, 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 coche. Va a parar aquí, eh. Ha parado, ha parado, ha parado. Pues... Están tocaos, eh. He tirado a uno. Ya sabes dónde estoy. He tirado a dónde estoy. He tirado a otro. He tirado a otro. He tirado a otro. ¿Dónde están? No queda uno solo. A por él, a por él. Dos. Guau, qué buena, joder. Es que no sabía dónde estaba yo. Mirad dónde estaba. No me estaban viendo. Bueno, si alguien me animó. Mejor. Ah, coche, te han tirado. Rafa, que está ahí. Qué buena, joder. Qué bueno, qué bueno. La puta emboscada. Es que nivel 3. Hostia, la WM. Joder. ¿Pillarlo? Eh, que lo pille otro. Vale. A ver, pillamos cosas y luego... Eh, yo te he dado un car, eh. Yo te he dado un car, eh. Eh, eh, yo te he dado un car, eh. Pero, ¿qué te he pillado, coño? Vale, ¿de qué? O, mochila a nivel 1. Qué triste, tío. Eh, que yo te he dado un car. ¿Tienes mochila a nivel 2? Si me has dado un car, pillate tú el AWM, coño. Vale, con nivel 3. Sí, coño. Magnum. AVM. A ver, si no lo pilla nadie, lo pillo yo, no me lo dais. Que lo pillo yo. Aquí hay otro silenciador de AR y un casco nivel 2 en la tope. Pesaos. Eh... ¿Me han tirado? Si con la misma, sin darme ni en la caja. ¿Qué, qué vas a ir a cada caja que vaya yo? ¿Cómo va esto? Estas dos las he mirado ya, cojones. Pues todas como las cuantas cosas. Ya, pero he mirado lo principal primero. Silenciador. Eh... Vida ahora reparto yo. Bueno, tengo no. ¿Qué coño? Si tengo... Bueno, tengo siete de vida. Aquí he dejado un casco nivel 3 tocado, si alguien lo quiere. Está... Oscar, coge la WMP de aquí si quieres. Está casi a tope el casco, si lo queréis. Aquí hay WMP con muchas balas. Pues nada, yo le he dicho que veo que hay gente con casco nivel 1. Ya. Donde está Cabrera y... Algo interesante. ¿Qué? Una más. ¿Habéis pillado la WM? Bien. Eh... Habría que moverse. Sale con nivel 2 aquí. Y un drop ahí delante, LOL. Estaré con nivel 2 aquí entero. Paras de 7. Tira a alguien. Hay aquí 60. Así que medírate con la comunicación. Eh... Es que estoy intentando lutear. Me interesan miras ahora mismo. No tengo nada. Yo tengo... Yo no tengo ninguna de aumento ya. Yo tiro una por dos. A mi debajo. A zona. A ver, paras de 7. ¿No quiere nadie? ¿En serio? No. No, yo tengo muchas ya. Bueno, pero aquí hay 60. Vale, mira. Voy full equipo. No me falta una almohadilla y mejilla o algo así. A mi miras, tío. ¿Alguna mirada de aumento tenéis? Yo he dejado ahí. Detrás del coche hay una por dos. Y un no lo harás. Y el otro silenciador, el que había aquí de... Yo lo he pillado yo, el silenciador. Ah, vale, vale. Pues nada. Yo si pilláis... ¿La por dos la has pillado ya? Sí. Me faltan cosas de francotirador. Y kits, porque solo tengo 10 vendas. Yo, a ver, tengo 6 bebidas. Yo te puedo dar kits, sapa. Bueno, vamos a zona y nos curamos. Vamos a zona, porque Oscar como lo toque la zona lo revienta. Es verdad. Porque se ha puesto lutear en vez de curar. Para por aquí mismo. Para aquí, sí. A ver, venga. A repartir cosas. A ver, bebidas. Puedo dar dos bebidas. Rafa, ven. Rafa, ven. Oscar, ¿tienes kit o no? No, si yo me iba repitiendo uno. Te veo uno mal, que es el que tiene. No, dale la brosa, Rafa. Yo tengo uno solo. Por eso lo digo. Te doy uno, Oscar. Bebidas, a ver, suelta dos aquí bebidas. Suelta dos bebidas, que nadie las pille. Anda. Y venda se soltado aquí, que no sé si... Yo tengo un botiquín. ¿No tenéis una bebida de sobra? Eh... Toma. Tengo tres. Yo, yo, yo. Tengo cuatro. Yo, yo, yo. Tengo cuatro yo, eh, Mark. Y yo también. Ah, vale. Y un analgésico. Y un kit solo, es lo que me jode. Encontré un montón de bebidas, pero kits... A ver, la siguiente zona. Hay un drop ahí enfrente, que hemos pasado de él totalmente. Ah, eh, yo te he oído decirlo, pero es que ni he mirado. ¿Y de dónde te crees que ha salido el AWM? No, no. Que ha caído ahora. Ah, genial. No creo que tenga el teleport, el AWM. ¿Quién ha pillado al final el AWM? Yo. El rozao. El rozao. Has pillado las balas, ¿no? 20, tío. Tampoco... Ya, es lo malo. ¿Y la magnum qué...? ¿De qué eran? Del 50. No sé, no sé qué. Había caído por aquí, delante, pero igual ya estará miradísimo, ¿no? Qué idea, yo no lo he visto, así que no sé. Ah, buena zona. Ah, me va a 20 frames. ¿Qué cojones? A mí va, perfecto, ¿no? A la izquierda, gente, gente a la izquierda, corre, corre, corre. A la izquierda. Pero después vamos a matar, ¿eh? Ya ha llegado, pero no voy a ir a la loco. ¿Matamos? ¿Estamos aquí? Sí, sí, vamos a por ellos. Hay un jeep a nuestra derecha mal aparcado, ¿eh? Hostia, 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 no jodas. Es verdad, es verdad. Y un drop, está al lado del drop. Vámonos, vámonos, subid, subid. Subid, subid. 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 ¡Hola! Madre mía. A ver, a ver, estoy yendo de aquí. Es que hay gente. No, no, no. Está cabrera casi muerto. Venga, hay que salir de esta como sea. Ya está, no los ven. El problema es ahora, a ver, no lo dejo y que no haya nadie. Subtira para adelante. Ya, pero Rafa tiene que darse vida ya, ¿eh? Y el coche está tocadísimo. Sí, sí, bajamos del coche ya. Bajar del coche. No, no, hostia, 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 hostia. Madre mía, madre mía. Madre mía. A ver, cuidado a las casas rojas, ¿eh? Cuidado a las casas rojas. Les veo, les veo. Me han reventado vivo, tío. Adiós, Chadeco, adiós, Casco. No esperaba otra cosa. Joder, macho. ¿Qué número está el...? Ah, lo veo. Se van, se van. ¿Dónde están? En el drop, en W justo, pero se van ya. ¿Yo soy el silenciador? Sí, yo. ¿Otro coche? Hay dos ahí, un buggy. ¿Qué ha sonado? Seré yo, ¿no? Con el silenciador. Ah, no, vale, es Rafa. Joder, parece una escopeta, macho. Ah, se van, ya. Me parece a mí que no. Bueno, la persecución de policía. ¡Fuera de combate! Hostia. Que no vea nadie. Que buena. Que guapo. Ha parado, ¿eh? No jodas. Es verdad, si han parado, parado, parado. A la derecha. Se está moviendo, ¿eh? Vamos a levantar. Rematad al tipo del suelo, ¿eh? ¿Dónde está rematado? Ahí está corriendo, está corriendo un tío. Le va a levantar, le va a levantar, por Dios, ahora. Ahora, en W, en W, justo. Se está yendo, ¿eh? A ver, macho, aquí tienes que darle, macho. Da igual, se va, ¿eh? No le va a levantar ya, de hecho, puede. Vigilar el jeep. Pues yo tengo... No, 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 no se ha subido, ¿eh? Ha dado la vuelta de nuevo. Está detrás de un árbol. Detrás de un árbol en el W, va al jeep, creo. No, no, se da la pata. Nah, el jeep está muerto, el de suelo está muerto, tranquilos. El de suelo ya no va a hacer nada. Va al jeep, el de suelo, hay dos jeeps. Venga, ya, tío. Me han dado ahora una... Ah, está, me ha matado, le he matado. Me han dado la muerte. Pues a lootear eso, tío. Eh, les estaban disparando, creo, ¿eh? Eh, sí, igual los del buggy. Mira, hay un buggy volcado al fondo. Ese es el de antes, es el de antes. Sí, pero no estaba volcado antes, ¿no? Sí. Yo creo que no estaba volcado. Ah, muy buena. Se ha llevado el tiraco del siglo. Sí. Ah, vale. Cuidado, eh. Escucho un coche. Es el de Mark, pero cuidado que está reventado el coche. ¿Dónde está el que yo he matado? Eh, a la izquierda. Vete a la izquierda al árbol, ves el árbol de la izquierda que tienes. Justo detrás tiene que estar, más o menos. ¿Por aquí? Sí, cruza la carretera. Cruzando la carretera. Está ahí en medio del camino de tierra. Por esa zona. Vale. No sé exactamente dónde. Hay una por cuatro, te la pide, Rafa. Yo tengo otra. Aquí está, Rafa, chaleco y casco nivel 2 a tope, ¿eh? A ver, botiquín por ocho. Mira, dos botiquines aquí. Yo ya llevo uno. Mochila nivel 2. Vale, tiene mochila nivel 2. Mira, casco nivel 3 entero. Entero. Ah, lo pillo yo, que no tengo. Ya tengo, ya tengo. Dejo un 2 entero aquí, ¿eh? Mira por ocho, mira por cuatro, mira por dos. Voy a soltar el AWM, me quedan... Voy a tirar todas las vendas, tío. ¡Hostia! No puede ser. Están encima, encima, encima. Encima. ¿De arriba del todo? He pillado una por ocho. Le he pegado un tiro, le he pegado un tiro. El número, por favor. Encima en un árbol. El árbol de arriba del todo, joder. ¿Qué? El Nene. Vale, vale. Qué putada, joder. Pues yo he pillado analgésicos y botiquín y todo. Lo he pillado yo. Un expected. Ah, el les veo, sí. Yo no. La zona, hay que irse. Siguen estando ahí, ya. Menos hay uno. Tranquilo, tenemos coche y queda un tiro. Ya no, la piedra esa que hay. Está movido a la izquierda. Le he pegado un tiro a la cabeza, ya. Se han movido a la izquierda el tipo. No sé si va a rodearnos. Me disparan a mí. A ver, ¿podéis correr hacia atrás? Sí. O sea... Sí. Ah, que lleva un ghillie. Ah, no. Yo lo que he visto no lleva un ghillie. Ahí está, está, está asomando por 3.45. Ya, pero no me dejas moverme. La estoy viendo. Hay que pillar ese coche, eh. Le he perdido de vista. Cogemos el mío, cogemos mi coche. Sí, sí. Vamos a donde... Yo estoy en un coche. Vamos atrás. Vámonos. He pillado el botiquín de Oscar. Está descubierto por el árbol, creo. He pillado el botiquín de Oscar. Yo no sé lo que pido al final. Ha sido un botiquín, una mira por cuatro de sobra. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga. Cuidado, eh. Tenéis los árboles que os cubre. Mueve el coche. Están juntos. Nos pueden reventar un coche. Oye, pero va a hacerlo, ya. Pero vamos... Ah, lo pillo yo. Rafa, cuidado, eh, que estás en pegado. Bueno, buenísimo. Joder, qué putada, eh. Es que no se puede tardar en hacer lutear las cosas. Ya, pero hombre, que estaban ahí. Ya está, o sea, tampoco... Ya sabíamos que había gente disparando. Ya, pero no hemos tardado tanto, eh. Hombre. No hemos tardado tanto. No, era nada más llegar. Hombre. El lute se tiene que pillar en menos de 10 segundos. Pero vamos. Yo creo que no he dado ni 10 segundos ahí. Bueno, aquí. Yo he soltado el AWM y he pillado el Carl. Tengo tiempo de abrir tres cajas. Ya, pero tú has llegado el primero. Ya, no. Ya, el tema. Hostia, igualmente. Bueno, por cierto, el círculo es pequeñísimo. La zona es pequeña y hay mucha gente. ¿Qué hacemos, hostia? Decidme. ¿O a las casas campers o qué? A las azules. A las casas azules. A ver si las podemos tomar. Pero... Lo ideal sería no moverse durante un rato. Yo me quedaría aquí. Deja el coche aquí. Cuidado, cuidado, ahora. Cuidado por todos los lados. Pero... A mí este desnivel me gusta, eh. Ya, pero ¿con tres cubres? Bueno, ni desnivel. Claro. ¿Quién no tiene botiquín? Eh, yo he pillado uno, sí. Yo he pillado uno. ¿Y un kit solo? ¿Y un kit solo? ¿Tienes? Sí, un kit, un analgésico. Tengo una por cuatro de sobra. ¿Alguien la necesita? Yo también tengo. ¿Yo? ¿Tú? Yo, yo. Vale, vale. La voy. Porque solo tengo la por ocho y el punto rojo. La voy. Yo he pillado el tipo ese, no sé. He pillado por pillar y justo han disparado a Óscar. Toma. Por cuatro. Y tiro también algo de bocaccia, empuñadura. No creo que nadie quiera nada, pero bueno, ya por si acaso. Paros, no sé por dónde. En el... ¡Hostia! Hay uno en la casa, ¿eh? Sí, ha sonado uno solo. Para subir de las casas. En este, ¿eh? Sí, puedes hacer casas. Mira, los veo, los veo. Están arriba, en el tejado. No, o sea, en el patio. ¿En el patio? En el patio. Te veo, sí. Espéjate, espéjate, que se quede quieto. Se está disparando, ¿eh? A nuestra derecha. A nuestra derecha tiros, ¿eh? Me está disparando. Eh, los veo. Yo no, 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 de atrás. En SW, sí, sí, sí. Cuidado con los de la casa. Hay que matar a algunos. Lleva un tiro. Oye, esto es una mierda, tío. Joder, casi me atila, tío. He tirado a uno. Buena, buenísima. Te voy a dar el botiquín. Espero que no me den. El otro está en el árbol. Sí, yo le he dado un par de tiros también. Lo están rematando. Me lo quieren robar, hijos de puta. Venga, cuidado con los de las casas. Muerto. Falta uno. Hay gente que viene por su espalda, ¿eh? Y en el árbol, a ver, los de las casas, cuidado, ¿eh? Les están disparando. Los de las casas. ¡Me salgo otra vez! Muerto, muerto, muerto. Vale, faltan los de atrás. Me ha salvado la vida ahora. Y el de las casas. El de las casas, exacto. ¿Ves por qué no era bueno estar aquí? Miedo me da. Bueno, bueno. Ahora estamos justo en el borde. Si aguantamos esto, es buena zona. Mira, lo he visto. Está dentro de la casa. Le he visto la cabeza. Pero tiene que moverse ya. Le he visto la puta cabeza, tío. Tiene que salir ya. Míralo. ¿Le he dado un tiro? Lo he dado, putada. Se ha escapado, tío. Se ha escapado. ¿Estaba en el piso de arriba? Sí, 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 en el de arriba. Se ha escondido. O sea, le he pegado un tiro y luego uno de mi 4. O sea, tiene que estar tocadísimo. Cuidado con las palas. No sé si acercarme un poco más. Es que aquí no me gusta nada. Yo estoy en un sitio que me cubre todo, tío. Es que por eso no quería estar ahí abajo. ¿Dónde iba Rafa? Y nos falta los que han disparado al grupo este, que nos mata ahora. ¿Dónde fue la última vez que viste a los de las casas? Me han disparado, creo. Les disparan a ellos. Les disparan a los de las casas. Sí, sí, desde arriba de las montañas son. ¡Oh, me acaban de petar! Estoy tocadísimo. Me han tirado, tío. ¡No puede ser, joder! No les veo. Fuera de combate. ¿Me puedes levantar, por favor? ¿Qué están, arriba de la montaña? Yo no lo sé. En las casas, en una ventana de las casas. ¡Hijo de puta! Botiquín no tienes tú, ¿no, Rafa? Sí, sí. Pero lo tengo a tiro, tío. Si me lo saltas, lo agradecería. Va a tener que salir, ¿eh? Sí, sí. ¡Ve, ahí va! Ha saltado, ha saltado. Va a venir de acá. Ahí lo tienes. Le veo. Está ahí a la derecha. Vale, nos rusia a Heiki por nuestra derecha. Ya, le veo, le veo. Me estoy dando el botiquín. A un tiro sin casco, ¿eh? Fuera de combate. Dejarlo, dejarlo. Se muere solo con la zona. A la izquierda, creo, ¿no? Sí, a la izquierda. Está por N. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Subiendo, subiendo, subiendo. Ahí va un tiro. Muerto. Buena, buenísima. Venga, para la zona, chicos. Ya está, ya estoy. Sí, Mara, ya estoy. Cuidado con la izquierda, Heiki. En N hay gente. Arriba del todo a la montaña. Sí, serán los que me han dado a mí, los que me han tirado, seguro. Gracias a todos. A mí lo han tirado a uno. ¿Número? Dale al suelo. No, pero o sea, que está arrematado. He visto la sangre. Fuera de zona. Fuera de zona, se escucha. Sí, le he visto arriba de todo. ¡Ala, tía! Está entrando, está entrando todo el que viene por ahí. Se ha tirado al suelo a uno. Hay uno en el suelo. He dejado a uno fuera de combate. Muertos. No manda a la muerte. A mí, no manda a la muerte. No manda a la muerte. A mí no, a mí no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Buena, buena, ahora sí. Ahora sí. Es que puedes robar las kills. O sea, si un tío tira uno al suelo y tú se lo quitas, yo sabía. No, no la robas, la compartes. No, no, no. Se la dan a él y te la dan a ti. No, no, no. No, no, la roba, la roba, la roba. Sí, sí, se la dan a ti. No, no, la roba, la roba. No, no, la roba, la roba, sí, sí, se la dan a ti. No, pues vaya guarrada, chaval. Hombre, pero si otro equipo me parece normal. Ya, ya, pero me refiero que, joder, que te venga a un tío y te lo remate. Bueno, oye. A ver, zona, eh. La zona es buena, eh. Quedan siete y no salamos. Está siendo buenísima esta, eh. Está siendo muy buena, venga, chicos. Vale, calma, no hay prisa. No subáis mucho, no hay prisa, no hay prisa. No, no, yo aquí estoy en zona, estoy cubierto. En W yo creo que tendrás gente, Rafa. Yo creo que tienen que estar por ahí todos. Quedan siete más, aparte de nosotros. Serán dos grupos, supongo. Yo la roca que estoy aquí es perfecta, aunque está fuera de zona, pero bueno. Creo que volto, tío. Ah, es la puta hierba. Arriba en NW están solando los disparos, eh. A ver, espera que se acabe esta ráfaga que están metiendo ahora. Quedan cinco y nosotros y uno fuera de combate, son cuatro. Que no esté en zona, tío. Velencia, a ver si expusemos algún disparo. Spamear los botones, eh, no os quedéis quietos. Eh, busteados, sí, tenéis. Cuidado con la zona, eh, ahora. Está cerrando ya la zona. Pues puedo dar un botiquín, eh, tengo dos. Eh, bueno. Dámelo a mí, porque yo le di a mí a Heike. Yo no tengo ya, tengo un kit. Cuidado, a mí marco, la zona. Ya, ya. ¿Esto es zona, Heike? Sí, sí, sí. Joder, no me he hecho. Controla SW, Heike. Sí, por W creo que queda un grupo. Se están pegando. Avanzamos a la colina. Espena, espena. Ole. Avanzamos a la colina. Ole. No, no, yo aguanto, yo aguanto aquí. Claro, sí, claro, sí, yo me quedo aquí. Es que en este árbol estamos los dos. No me mola un pelo. Solo tenéis que moverse hacia adelante. Bajo, 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 bajo yo. Mejor estar así un poco más separados. Vale, en 255. Me disparan a mí, creo, eh. No los veo. No los veo yo tampoco. ¡Oh, me acaban de... Los veo, los veo. Sí, sí, sí. Están arriba de la montaña. Yo no tengo tiro. Heike. ¿A la izquierda? En un árbol tenéis a un tío. ¡Ale, veo, le veo, le veo! Y otro a la derecha. Cuidado, Rafa, ¿eh? El árbol de la izquierda que está arriba de todo. Está tirado en suelo. Lo veo. ¿Le he tirado? Está en el suelo, ¿eh? Yo no veo a nadie, ¿eh? Está detrás del árbol que viene a la izquierda. Nos tenéis en unos árboles a la izquierda. Sí. Le he tirado a uno ahí. El segundo árbol. Yendo recto. Ese de enfrente. Dos 85. Vale, los están ayudando. He tirado a uno, tira a uno. He tirado a uno. Buena, 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 buena. Mejor que tenías otro un poquito más a la derecha. Ese, creo que es. Vale, me han dado a otro. Bueno, le he rematado. Me falta mi kill, ¿eh? No me lo han dado. Entonces queda otro. Cuidado, Rafa, ¿eh? El árbol que tienes enfrente es donde estaban. He tirado a uno, pero no se ha tirado a otro. ¿Cuál? Hay que ir a la derecha. Ahí, enfrente. Lo veo, lo veo, lo veo. Viene a mí, viene a mí, viene a mí. No le veo, no le veo. Viene a mí, viene a mí. Lo tengo enfrente. No le veo. Creo que sabe dónde estoy, ¿eh? No tengo granadas, tío. Falta GQ, a ver si lo ves. Dos tiros. ¿Os está rusheando uno por el medio, muerto? ¿Veo el del árbol? ¿Veo el del árbol? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué buena, chicos! Hostia, partidaza que hemos hecho, joder. 8 kills, tío. Madre mía. 2, 5. ¿Era buena la zona o no era buena? Era buena hasta que nos hemos movido a un árbol, ¿no? No hay en medio. No, no, pero nos hemos salvado bien de cuando estábamos rodeados por tres grupos, joder. Madre mía, los momes. ¿Qué kill? Cuando tú... ¡Qué patria más buena! Hostia, qué gozada.